María recibiendo su sorpresa, Juan. En este momento, sí, la declaración de amor de Alfa para María. Alfa y María. Mirá. Se viene el pico, ¿no? ¿Qué recibiste, María? Así, claro. Unos bombones. Chocolinas. Bombones, bombones. ¿Qué recibiste, María? ¿Quién es? Eduardo Feinman, ¿quién va a ser? Eduardo Feinman. Ahí está. No se escucha, ¿no? Sí. Se escucho todos los días. Ah, bueno, gracias, María. Gracias. Gracias. Saludos a todos por ahí. Bueno, gracias. Qué grande Alfa, ¿eh? Y esto es el trancarrolo. Esto es para rolo. Sí, maestro. Unos agridulces, ¿no? Un ídolo. Un ídolo. Bueno, se ha formado una pareja. Rica, mocosa. Rico, mocoso. Y él es propietario, ¿no? Propietario. Y muy propietario. Muy propietario. Rico, ¿no? Atención a los portales, ¿eh? Es que la ló de veras. Atención a los portales, ¿eh? Atención, ¿eh? Mirá. Mirá cómo agarran. Mirá qué mano que tiene Alfa, ¿eh? Es tremendo. Vamos allá para Alfa. Racimo. Nació el amor, nació el amor. Mirá, Willy. El racimo, ¿no? Es eso, nada más. Dale, noticias, dos minutos.